Por alto Una barrera en el mundo Que mi amor profundo No rompa por ti Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por un daumbre Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí, para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obsesionado contigo Y el mundo es testigo De mi frenesí Por más que se oponga el destino Serás para mí Serás para mí Serás para mí Para mí Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Amor es un algo sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Amor es el pan de la vida Amor es el pan de la vida Oye Carlos ¿Por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Mariana, oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital Volando que esté el cielo en el mundo Volando que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo no rompa por ti Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela? Cuando la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa mamá te preguntó si acaso fue tu hermano quien te indujo O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital Por alto que esté el cielo en el mundo, por hondo que es el mar profundo No habrá una barrera en el mundo, que mi amor profundo no rompa por ti Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela esta mañana? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amada esta mañana? ¡Suscríbete al canal! Oye Carlos, ¿por qué tuviste que salirte de la escuela? Oye Carlos, ¿por qué tuviste que decirle que la amabas a Mariana? En la escuela se corre el rumor y en tu clase todo el mundo se enteró Y en tu casa, mamá te pregunto si acaso fue tu hermano quien te indujo O peor aún, fue Mariana, sí, fue ella quien te lo propuso Papá dijo, este niño no es normal, será mejor llevarlo al hospital